Los jugadores Jekyll Medina y Kenneth Cerdas fueron convocados al microciclo de la Selección Nacional que comenzó este lunes. Ambos guerreros se mostraron complacidos y esperan dar lo mejor. Bueno, la verdad es que muy contento, feliz de que hayan puesto los ojos en mí. Ahora lo que queda es ir y dar lo máximo a mí en los entrenamientos para que este no sea el primer llamado ni el último. Agradecerle al profe más que todo por la confianza que me da de darme minutos. Pienso que todo va por ese lado, por la confianza que me da el profesor de poder tener minutos y así hacerlo bien. Bueno, la verdad es que muy sorprendido porque no sabía absolutamente nada, pero a la vez contento de poder ir a vestir la camiseta de la tricolor. Muy feliz, la verdad, me tomo por sorpresa, honestamente, pero me motiva mucho la opción y la posibilidad de entrar en convocatoria por primera vez a la Selección Mayor. Con mucha responsabilidad, ¿verdad? Y ir a aprovechar la experiencia y ojalá dejar una grata impresión. Fue bastante sorpresivo, ¿verdad? No lo esperaba, me lo tomé con mucha ilusión. Me alegró mucho también porque es una ilusión de niño. Es una meta profesional y, bueno, muy agradecido, la verdad. Considero que, bueno, el partido de la liga, antes de las expulsiones, estamos haciendo un gran trabajo. Y también en los partidos de pretemporada hicimos muy buenos partidos. En varios de esos estuvieron el cuerpo técnico de la selección. Entonces, creo que por ahí eso puede influir. El buen nivel que está mostrando el grupo y la buena manera en la que estamos trabajando. La triculor entrena de lunes a miércoles en donde el cuerpo técnico podrá ir pensando en jugadores para el amistoso ante México, que está pactado para el 30 de septiembre en suelo azteca.